Hola a todos, soy Jeruz Sánchez de 226 SDRS y vengo a hablar de la hidratación en Badlands. A ver, todos sabemos que la hidratación es súper importante en una prueba como estas, pero más aún en Badlands con 700 kilómetros de distancia en la prueba, que vienen a ser como tres días como mínimo de recorrido. Entonces, bueno, el sodio es la sal más importante de todos los electrolitos porque es la sal que más se pierde durante el sudor para refrigerar el cuerpo. Entonces, bueno, tenemos que tener claro que cuando hablamos de sales, son tomas en general, pero el sodio está en un 30% de lo que llamamos comúnmente como sal. Tenemos que tener en cuenta que por cada litro de agua tenemos que tomar un gramo de sodio para tener un ratio bueno de sodio con líquido. La pérdida de sodio es un factor muy personal, o sea, cada persona tiene una pérdida diferente a otra. Igualmente, esa pérdida de sodio, que sirve para refrigerar el cuerpo, depende de la temperatura, la humedad, el nivel de esfuerzo, la adaptación al calor y la ropa que lleves puesta, si es adecuada o no. Entonces, eso tenemos que medirle, tenemos que tener claro cuál es nuestra necesidad de sodio individual. Entonces, bueno, durante el ejercicio también está claro que tenemos varias formas de reponer sodio. Una puede ser bebidas para deportistas con alto nivel de electrolitos, otra mediante cápsulas, otra mediante comprimidos, y otra, pues, esa serie de productos que toman los deportistas, como barritas, geles y gominolas, por ejemplo, que todas aportan una pequeña cantidad de sodio. Y esa cantidad de sodio la tenemos que tener en cuenta para hacer el cálculo total de la estrategia que vamos a seguir. En el catálogo de 226RS puedes encontrar hidracero, nuestra bebida hipotónica, pero con gran cantidad de sodio en su composición. Es una bebida hipotónica, como he comentado, tiene 500 miligramos de sodio por toma. La mezcla se puede realizar en 750 mililitros o 500 mililitros de líquido. En 500 mililitros sigue siendo hipotónica, con lo que es muy interesante esta bebida. La tenemos en tres sabores, el limón, el sabor tropical, que es un sabor como piña y coco, y fresa. Es muy interesante esta bebida porque, al ser hipotónica, permite llevar únicamente botellas de hidracero en la bicicleta y puedas comer al mismo tiempo, sin tener que necesitar agua para digerir lo que estás comiendo. Otro tipo de productos importantes en la reposición de sodio son las cápsulas. Tenemos dos tipos de cápsulas, que son estos, la Sub9 y la Sub9 Pro. La única diferencia es que esta aporta jengibre para una mejor digestión y esta aporta cafeína, muy recomendable para cuando se hace de noche y sigues pedaleando y estás cansado y debes seguir ahí para avanzar en la ruta. Entonces, bueno, tiene una concentración de 250 miligramos de sodio por cápsula y la tienes que tomar mezclada con agua. Por último, como un producto muy concreto también de sales, tenemos a la Chew Salt, que es el último que introducimos en la familia. Es una tableta, un comprimido masticable, que es muy fácilmente de llevar y de tomar porque vas llevándolo como un caramelo en la boca. Y cada tableta tiene 200 miligramos de sodio. Es una gran cantidad de sodio y, bueno, es de un sabor muy agradable, el sabor limón y es muy fácil, como he dicho, de tomar y de digerir. Entonces, además, tenemos otros productos como son las Rays Day Salty Trail, el Bioenergy con alto contenido de sodio y las Gummies Electrolytes, que tienen el doble de sodio que el resto de gominolas. Entonces, estos, aunque aporten hidratos de carbono por un lado, también tienen alto contenido de sales por otro. Personalmente, sube utilizar el hidracero para evitar llevar agua y me centro únicamente en un producto. Y luego voy añadiendo más sal con el resto de productos de la familia salada, de productos salados, porque me da mucha alegría. O sea, me parece muy fácil de combinar. En una tapa tan larga como es esta, no me quiero centrar en un solo producto porque me aburriría. Entonces, voy cambiando de textura, de sabor, para hacerlo todo como masa, como más ameno. Entonces, bueno, nada, ahí tenéis todos los productos en la web de 226RS.com. Podéis ver el catálogo completo de productos. Y nada, nos vemos pronto. Chao. Chao. ¡Gracias!